Yo no conozco tan bien la carrera de J. Álvarez, pero sé que era una persona similar a Anuel, que con la calle y le gustaba joder y eso. Y de acuerdo al documental, tú tuviste una conversación con Anuel donde le dice, mira, tú tienes una voz cabrona, tú tienes un potencial cabrón, no se te ha dado todavía, pero tienes que escoger, porque llegó con un maletín a lo loco. Fue así mismito, fue así como yo lo dije allí, así mismo fue, estábamos los tres. Estaba él, estaba yo y habían dos personas más del corrido del pasatiempo. Y yo sentí una vibra, cabrón, bien mala, como que diablo, cabrón, están bien cargados, full calle, full calle, y entre eso estaban hablando. Recuerda que a veces los muchachos llegan allí a Flow con una esperanza, cabrón, como que, coño, quizás con él puedo hacer algo y puedo, ¿me entiendes? Y eso como que ha sido la magia del estudio. Y yo lo vi tan cargado y ese corillo como que está hecho bien cargado, empichoneado, pero que entonces la fama, la calle, tú sabes. Y yo le dije eso, cabrón, o la calle o la música, papi, porque en verdad, ahora mismo estás aquí, ahora mismo pasa alguien por ahí, ¿me entiendes? Yo estoy ahí contigo, te quitas de la calle o le metes la música. Y eso fue justo antes de él grabar, de verdad, ¿sabes? Mi esposa conocí a Anuel porque estudiaron junto chef. Y cuando Anuel, yo hago la pista ahí mismo. ¿Anuel estudió chef? Sí. ¡Wow! Cuando yo hago la pista, pues Anuel entra y Anuel estaba tarareando cosas y qué sé yo. Cuando yo escuché la voz del pana, yo sabía, papi, esto es diferente. Oye, cabrón, y las palabras que usé en la canción, literal, yo salí corriendo al estudio, lo dejé plantado, salí corriendo, gritando, gritando como un loco. Tú sabes, tú estabas en el segundo piso, estaba Anuel. Papi, este tipo está cabrón, papi, esto está cabrón, este tipo va a ser creyente, ese es el palo, ese es el palo. Pues todo el mundo decía que no era el palo. Todo el mundo decía que no era el palo. Anuel decía, está loco. Y cuando la gente duda, ¿te pegan la duda, tío, o al revés? No, no, no. Todos ustedes están equivocados, yo tengo la razón, esto es un palo sí o sí. A mí es bien difícil. De hecho, yo soy... Como que hiciste 800 fucking tornillos sin vender uno. Cabrón. Y qué bueno que Anuel y los muchachos, él, Fravi, me invitaron, ¿verdad? O sea, me encantó ir a hacerlo porque...